gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que si eres nuevo en este momento te suscribas actives la campanita y nos digas en las redes sociales que aparecen al principio y al final del vídeo 12 de enero despertares espirituales habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos dodecimo paso cómo sabré que he tenido un despertar espiritual para muchos el despertar espiritual llega gradualmente quizás nuestra primera conciencia espiritual sea tan sencilla como un nuevo aprecio por la vida tal vez un día descubramos de pronto el canto de los pájaros a primera hora de la mañana puede que la simple belleza de una flor nos recuerde que hay un poder superior a nosotros que trabaja a nuestro alrededor a menudo el despertar espiritual es algo que se va haciendo más fuerte con el tiempo podemos procurar una mayor conciencia espiritual limitándonos a vivir la vida podemos seguir esforzándonos en mejorar nuestro contacto consciente a través de la oración y la meditación diaria podemos buscar dentro de la guía que necesitamos podemos preguntar a otros adictos sobre las experiencias con la espiritualidad podemos tomarnos un momento para apreciar el mundo que nos rodea sólo por hoy sólo por hoy reflexionaré sobre los despertares espirituales que he experimentado procuraré ser consciente de dios me tomaré un momento del día para apreciar la obra de mi poder superior sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que el día de hoy te suscribas comentes compartas y dejes tu like y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final del vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego un saludo